Un fallo ejemplar de la jueza María Ventura Martínez, ya que ella amplió la medida cautelar y de tal manera que las excepciones que estaban contempladas en la ordenanza del 2018 y estas nuevas que se habían votado en noviembre pasado, el 18 de noviembre, no dio lugar a todas esas excepciones de calle y nuevamente está vigente la ordenanza 9008 donde protege, ordena proteger y reparar todo el adoquinado en la ciudad de La Plata de casco histórico. La jueza lo que pidió es que el municipio presente un plan integral de modernización teniendo en cuenta el respeto por el patrimonio y al mismo tiempo, bueno, la situación de la seguridad vial, el acceso a los nosocomios, a las escuelas. Yo creo que ellos no van a poder seguir asfaltando así como lo hicieron a diestra y siniestra sin un plan previo que sea un plan que proponga la mejoría de la calidad de vida de los platenses, ¿no? porque el asfalto lo que hace es aumentar la velocidad de los autos en las calles siendo que esta ciudad tiene uno de los mayores índices de accidentes de tránsito. No creo que sea una medida amigable con el medio ambiente bajo ningún punto de vista por todos los servicios que generan los adoquines, como que tienen bajo mantenimiento, absorción de agua, es un regulador de la velocidad de los autos. Yo creo que los adoquines reparados tienen una mayor, digamos, durabilidad, mucho mayor que el asfalto porque no olvidemos que en los lugares donde hay asfalto no duran más de un año o dos años los arreglos y después se generan unos baches enormes. Yo creo que, bueno, tendrían que por ahí tomar como ejemplo algunas ciudades como Rafaela u otras ciudades del país donde los adoquines se reparan, donde hay mano de obra que se califica para poder hacerlo que eso creo yo que es mucho más económico que tirar el asfalto y sepultar nuestro patrimonio que es la identidad platense.